Lo primero es iniciar un trabajo en equipo con todo el personal que elabora en esta regional. Nosotros vamos a ir realizando reuniones de acuerdo a los grupos, como son administrativos que presentan. También ya programamos una reunión para el miércoles con los representantes de ADP de los 10 municipios de la provincia de Manamira de Duarte. Tenemos programado convocar a los representantes, los federados de ADMAE de cada uno de los distritos, como también las reuniones que tenemos con los directores distritales y así mostrarles diferentes planes de acciones y la continuidad a los programas que ya se están realizando desde las reuniones. Estas fueron las declaraciones de Mariel Santos, la nueva directora regional de Educación, al ser cuestionada sobre posibles cambios y nuevas iniciativas en el marco de sus funciones. Recordamos que Santos sustituye al licenciado Juan Victorio en la función de director regional. Resalta además que la problemática de la tanda extendida y el almuerzo escolar deben ser prioridad. La política de jornada escolar extendida es prioridad, incluso es una política del Estado, en donde nosotros vamos a trabajar de la mano con el Instituto de Bienestar Estudiante y la INA-10 para solucionar los problemas futuros de manera previa, de forma de que no se nos vean afectados el cumplimiento del calendario escolar y que a la vez los estudiadores también, y tanto los padres, los estudiantes y los maestros, puedan seguir siendo beneficiados con los programas. NTN, Joanny Paulini. NTN, Joanny Paulini.